Pronombre, ¿qué es un pronombre? Sustituye un nombre, ¿vale? Y se suele usar los determinantes como pronombres, por ejemplo Esto me gusta Esto es un pronombre que sustituye a esta cosa O esa me gusta, o... También se puede usar la, las, lo, el, los Él, me gusta Pronombre, ella, me gusta Pronombre, también hay pronombres posesivos Este coche es mío Para no decir otra vez, este coche, este coche es mi coche Este coche es mío, este es un pronombre posesivo También puedes usar un determinante como pronombre ¿Cuántas barras quiere? Quiero dos barras ¿Vale? Esto sustituye al nombre que tiene detrás Porque ya se ha hablado antes de él Y todos los indefinidos también No quiero ninguna Así es Ya 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 Ya